Cuando se hace compasión con amor Nacen lindas melodías Somos, somos los fabulosos del escenario Y ya llegó, Rufy de Aymarés Ella es, la increíble del sur Me gusta, me gusta, me gusta Es el arma del águila de Apurima El violín de Guadalichiria Puccio Rufa Yo quiero que tú me digas por qué te vas Por qué te vas, por qué te vas Yo quiero que tú me digas por qué te vas Por qué te ibas, por qué te vas ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo Cuéntame Para no llorar, para no sufrir ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo 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 Cuéntame Para no llorar, para no sufrir Yo quiero que tú me digas por qué te vas Si hay otro amor en tu vida Dímelo Dímelo, corazón ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? Dime si ya no me quieres Dímelo por favor Porque ya no quiero llorar Dímelo por favor Dímelo por favor Dímelo por favor Yo quiero que tú me digas por qué te vas Por qué te vas, por qué te vas Yo quiero que tú me digas por qué te vas Por qué te ibas, por qué te vas ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo Dímelo Cuéntame Para no llorar, para no sufrir ¿Acaso hay otro amor en tu vida? Dímelo Dímelo Cuéntame Para no llorar, para no sufrir Tú Tú tienes la culpa La otra, la otra me dices La otra la creaste tú Bonsalosa, caprichosa, orgullosa, vanidosa Cambia mujer, cambia Quieres tener mi corazoncito Compórtate, compórtate Siento una pena dentro de mí Quieres marcharte, no sé por qué No sé qué tiene en mi corazón Por tu cariño quiere morir ¿Cómo? ¿Cómo dice? Siento una pena dentro de mí Quieres marcharte, no sé por qué No sé qué tiene en mi corazón Por tu cariño quiere morir Y qué bonito se escucha Es el poderío musical De los fabulosos del escenario ¡Pah! ¡Pah! Ritmo y sabor Rrrr Rrrr Calidad ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! Tanto Juan Magrín Adelina Fonse Llegaron los padrinos llenos Y de García Quimpe ¡Siempre consiga Perú! ¡Esto se acabó!